Cinco siglos después, también caminó por estas calles un personaje tristemente célebre, Juan Díaz Garallo, más conocido como el Sacamantecas. El Sacamantecas está datado como el primer serial killer o asesino en serie de la historia, pues actuó una década antes que Jack el Destripador. Pero a diferencia del asesino londinense, el Sacamantecas fue detenido y juzgado por la violación y asesinato por estrangulación de seis mujeres de entre 13 y 55 años de edad. Fue ejecutado a Garrotevil en la prisión del Polvorín Viejo de Vitoria el 11 de mayo de 1881. ¿Cuántas veces en esta ciudad se ha asustado a los niños traviesos diciendo que en vez de El Lobo viene el Sacamantecas? ¡Gracias!